A veces pienso que nunca seré el camino de tu vida Pero tu amor no lo puedo perder porque es la luz de cada día Siento tu voz y no puedo evitar el querer que seas mía Y cuando pienso en la soledad se me apaga la vida Y aunque te vayas lejos sé mi bien que yo estaré esperando por tu amor Cuando regreses a mí Y aunque te vayas lejos sé mi bien que yo estaré esperando por tu amor Cuando regreses a mí A veces pienso que nunca seré el camino de tu vida Pero tu amor no lo puedo perder porque es la luz de cada día Siento tu voz y no puedo evitar el querer que seas mía Y cuando pienso en la soledad se me apaga la vida Y cuando pienso en la soledad se me apaga la vida La 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 Gracias.